Aquí, hola, aquí estamos en Loja con un grupo de amigos, un grupo de amigos que los conocí acá en Loja, aquí estoy como Marta Julia Mi amiga Marta Julia que me invitó, gracias a ella y al esposo, mi pana Cristian que me invitó aquí a Loja Con una chica bonita, chica mía, chica guapa, chica hermosa, chica con Carlita, Carlita, un saludo, un saludo Estoy agradecida, feliz que nos haya invitado a Carlita ¿Cómo, cómo, cómo? Feliz y agradecida que nos haya invitado aquí en Loja, y felizísima mi chica Marta Julia, Marta Julia ¿Ustedes no dicen que sea Marta Julia? No ¿Cómo se llama Marta Julia? Rosa Rosa, bueno Muchas gracias Muchas gracias Me lo he conocido como Michelle No, Michelle vino, Michelle No, Michelle ¿Cómo, cómo? Michelle Fuentes Para servirle a Dios ya a usted ¿Cómo ha sido invitada por acá Michelle? No lo he invitado de ¿Cómo ha sido invitada? Sí Les invité porque son personas que se lo merecen, personas humildes de corazón ¿Se lo merecen, Michelle? ¿Qué me merezco yo? Ya sabe que se merece un buen pilete de pollo No me va, muy bueno Este, muy yo estoy agradecida porque, muy pocas veces uno encuentra en la vida personas que lo aman, que lo quieren a uno y lo invitan para hacer una grabación Hoy estamos esperando que venga el almuerzo aquí en Loja ¿Cuál es la comida típica de Loja? Sí Aquí la asesina, el repe La asesina, el repe ¿Se escucha ese repe? ¿Se escucha ese repe? ¿Se escucha ese repe? El repe, el repe, sopa de guineo Sopa de guineo con queso aquí, en la ciudad de Loja Esta es la ciudad que dice que la gente habla clarito y castellano Así es, castellano Clarito dice que hablan aquí Vamos a ver Clarítico Vamos a ver como... Aquí no dicen pollo Dicen porque nosotros decimos pollo con y Aquí dicen pollo No, el pollo sí está bien Cuando dicen los ojos Los ojos No, pues pollo Nosotros decimos pollo con y Pues pollo con y Yo pensé que dijo pollo Acá dice pollo 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 con doble con doble Es que está como se escribe Pollo 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 No pollo No pollo Muchas gracias por la atención prestada Que Dios me lo bendiga Y miren esa fe Niña Muy bien un saludo a todos los seguidores Les mando un fuerte saludo desde acá de Loja a todos los seguidores de Tilintilin ¿Usted es doctora? Soy abogada ¿Abogada? ¿Pero coge los platos de ambos lados o de un solo lado? Solo del camino bueno no más No, no, no sé Por la derecha Por la derecha no más Porque algunos ya en el caminario derecho se venden ¿Usted no se venden? Todavía no Doctor ¿Usted casado o soltera? Soltera ¿Y cómo la puede encontrar mi amigo con la red social? Adriana 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 Adri.1795 en Instagram 1795 en Instagram Soltera Soltera Tiene plata Deudas no más tengo Seis perros ¿Cuántos perros? Seis Yo voy a hacer un perro más sueño Aquí estoy con Carlita Carlita Saludos mira la guapa Carlita La difícil Carlita Ahí viene el mozo El mozo que no es muy buen mozo Es medio feo Bueno Un gusto Un gusto Marta Julia Marta Julia Marta Julia No yo soy Rosa Pero tú me dijo que soy Marta Julia Rosa Melcacho Rosa Melcacho Rosa Melcacho Rosa Melcacho Rosa Melcacho Rosa Melcacho Acá mi amigo se llama Lucho Lucho Portuana Un saludo aquí desde él También lucha por el lado de él También lucha por el lado de él Todos luchan por su lado Todos luchan por su lado Todos luchan aquí Bueno aquí estamos en un lugar En un lugar conocido de aquí Loja ¿Cómo se llama este local? Los sartenes Los sartenes ¿Qué se llama? Sí porque sirven en sartenes de... ¿Cómo es? De cerámica Ah por eso Ahí está bien Un gusto Un gusto